Lo que ocurre es que si algo he aprendido en mi vida es no hablar de lo que no sé. Hay un tipo prudente que muchas veces no se sigue. Pero, vamos a ver, yo no sé en este momento la situación de los movimientos sociales. Yo sigo en Brasil, máster esa que puedo. Los últimos cuatro años he estado trabajando en los países que no han estado en Brasil desde hace cuatro años. Pero no conozco lo concreto, no conozco la vivencia comprera de los movimientos actuales. Lo único que quería decir Brasil siempre ha sido una sociedad muy movilizada, muy activa. Diría Porto Alegre en particular, pero no son. Siempre ha habido movimientos sociales de todo tipo, pero sigue habiendo. Lo que yo creo que ha ocurrido en Brasil, algo de lo que ha ocurrido en Francia también. Y es que el cambio político que se ha producido en los últimos diez años ha sido un cambio político bastante sustancial. que, por tanto, llevó muchas de las esperanzas de cambio social hacia el sistema político. De esas esperanzas, una parte ha llevado a cambios institucionales y a cambios de política. Otra parte han sido frustradas, pero el nivel de frustración no es suficiente para que movimientos sociales asuman un papel de liderazgo representando a amplios conjuntos de la sociedad. Yo diría que lo más significativo en Brasil es que hay una cultura joven y unas necesidades de los jóvenes que no son percibidas por el sistema político como tal. Entonces, lo que eran las fuentes tradicionales de movimientos sociales en Brasil, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, los problemas sociales, Esto el sistema político ha podido absorbernos, no enteramente, pero en parte. Es decir, ha habido una especie de socialdemocracia brasileña que está en el momento de auge. El momento de auge de socialdemocracia, que no está mal, por cierto, está bien que haya salud, que haya educación, etc. Ese momento de auge no suele coincidir con los movimientos sociales. Los movimientos sociales son anteriores y luego se producen en forma institucional. Lo que han dejado de lado es nuevos problemas como es esa marginación relativa de la juventud. En particular, me parece que la cuestión de la libertad en Internet, que es fundamental para los jóvenes, ha sido tomada en algunos momentos por el sistema político a nivel de la presidencia, pero no tomada en serio por los parlamentos, los gobiernos federales sometidos a las presiones de los grupos mediáticos y de los operadores de telecomunicación. Entonces, hay elementos de cultura nueva, de cultura joven, de transformación política, que no están en este momento representados en el sistema político, que quizá puedan generar movimientos, por ejemplo, de defensa de Internet mucho más activos de lo que hay actualmente.